¡Suscríbete al canal! Estoy muy emocionada de hacer esta actividad. Ya saben que amo los zapatos y vamos a convertir estos con la ayuda de flecos. Vamos a ver el material que necesitamos. El material que necesitamos es zapatos con pulsera, flecos, silicón y tijeras. Vamos a comenzar a hacer estos flecos. Voy a hacer de dos colores y los vamos a colocar posteriormente aquí en la pulsera de los zapatos. Vamos a cortar, ¿qué serán? Como unos 5 centímetros más o menos de flequillos. Ya que lo tenemos así, lo que vamos a hacer es cortar solo una tira, una tira delgadita que nos va a ayudar para hacer un ganchito que vamos a colocar posteriormente en el zapato. Con la tira vamos a hacer una especie de orejita, vamos a llamarlo así, y pegarla al principio de esta tira de flecos. Así. Lo que vamos a hacer es girarlo. Fíjense. Giro, giro, giro y giro. Giro y se pega. Giro, giro, giro y giro. Les toma unos segundos. Vamos a hacer unos cuantos más, ¿les parece? Bueno, pues nos dio tiempo de hacer bastantes. Ustedes pueden hacer más o menos, lo que quieran. Y ahora vamos a colocarlas a ver cómo se ven. Quedaron preciosos. ¿Qué será? ¿Estilo tribal? Lo pueden usar con maxi vestidos, con unos super shorts, con una falda de mezclilla, puede ser también buena opción, con cualquiera de sus looks casuales chic. Creo que se convirtieron en mis zapatos favoritos. Me muero por estrenarlos. Nos vamos al último corte. No se vayan. Yo sé que quieren saber cuáles son los vestidos que se tienen que usar para la graduación. Regresamos. 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 Gracias.